Presentamos Cabecita Loca, este es nuestro vermouth. Recientemente nos han galardonado en Londres, en el International Wine and Speeds Competition. En Londres hay dos concursos con mucha historia, de hecho creo que hace más de 50 años hacen los dos, en los dos hay muchos Master of Wine y al final del año pasado nos premiaron como el mejor vermouth uno de ellos y este año, como vermouth español, digamos, en la selección de los españoles, el vermouth rojo también fue el mejor valorado, nos dieron 92 puntos, además nos han dado una medalla de bronce en la Ginebra, es un producto que hemos sacado del mercado hace muy pocos meses. También hace poco en Madrid nos dieron un premio para el vermouth, también nos dieron medalla de oro en el combino y medalla de plata para la sangría. En la elaboración, pues intentamos diferenciarnos de lo industrial a base de buenos productos, buena materia prima, vino de calidad, monstruo de uva, maceraciones naturales, alcoholes vínicos, intentamos trabajar el producto desde la parte más artesanal, de hecho nuestros productos vienen con la serie de artesanía alimentaria de Aragón, el gobierno de Aragón avala el proceso artesanal de ellos, y intentamos pues darles una presentación moderna, pero siempre haciendo un guiño a lo tradicional, que al final el vino es eso, es una tradición, es algo muy arraigado a nuestra cultura y que debemos mantener. Y bueno, pues en este caso los productos Cabecita Loca, pues vienen con una botella chula, con un cierre de cristal y bueno, pues intentamos cuidar la imagen también al máximo. Cabecita Loca se elabora con un buen vino blanco base, suele ser garnacha blanca, pero introducimos también macabeo, hay varias variedades, pero principalmente predomina garnacha blanca y macabeo. Vino blanco de calidad, en los vermouth, pues se ha podido en otras elaboraciones utilizar vinos que igual no daban la talla para embotearlos como vinos, nosotros utilizamos buenos vinos base, y luego el vermouth, pues un poco lo que se trata es de equilibrar los dulces con los amargos, que quiere decir, nosotros maceramos con entre 20 y 25 hierbas diferentes, intervienen hierbas, raíces, cortezas de cítricos, entonces hay algunas de ellas que son amargas, la principal es el ajenjo, el ajenjo es la base de los vermouth, entonces se maceran con estas hierbas y lo que hacen es, esas propiedades de las hierbas pasan al vino. En este caso, después le añadimos mosto de uva y lo que hacemos es contrarrestar el amargor y el dulzor, o sea, no contrarrestar, sino ponerlo en equilibrio, que a la vez que te lo pones en la boca, pues nota ese amargor y ese dulzor. Luego le añadimos alcohol vínico, un buen alcohol, que lo que hacemos es encabezar la bebida y lo subimos hasta los 17 grados, para darle una potencia, para hacer que todos esos aromas incluso se transporten mejor, entonces estamos elaborando un vermouth potente, pero a la vez equilibrado, intentando utilizar los mejores productos que tenemos a la mano y, bueno, prueba de ello, pues esos son los reconocimientos que nos están dando. Hace tres años, cuatro años, lo que pasa es que hasta que lo hemos comercializado de forma embotellada y de forma, pues eso, nuestras presentaciones, hace, no hace un año, justo ahora en agosto, a finales de agosto, hace un año. Nosotros veníamos haciendo muchas pruebas, teníamos una tienda, lo vendíamos a graner, el vermouth, pero no ha sido hasta, tenemos que hacer muchas pruebas, es mucho, un poquito más de aquí, un poco menos de aquí, un poco, hasta que realmente encuentras el producto que quieres, ¿no? Al final es un proceso largo, ¿no? O sea, hay muchas pruebas de por medio, muchas, muchas, yo creo que todas las hierbas, todo lo que hacemos, tal, pues todo el mundo lo mantenemos un poco en secreto, pues por lo que cada uno le damos nuestra fórmula y esa fórmula, pues lógicamente no se hace de un día, sino que se hace, pues con la prueba de muchos experimentos que se quedan por el camino, hasta que al final, pues, pues das un poco con la fórmula que es la que, a que crees que encaja mejor. Pues sí, el año pasado nos dio un dato también en Londres, el otro concurso, también en Londres es donde se estudia el Master of Wine, son los estudios a nivel de vino más importantes, entonces en Londres es donde los jurados, en estos dos concursos que hay, es donde más Master of Wine hay y son los concursos, pues yo diría, de los más prestigiosos a nivel mundial y eso, y los otros nos han reconocido como entre los mejores vermuts de los que han probado, presentan, yo no sé si han sido en estos últimos 70 países y en el hotel también, bueno, ahí son, la verdad que son concursos, bueno, al final cuando empiezas, el sueño es que te valore esta gente, ¿no?, porque sabes que son, sabes que realmente son profesionales, es Master of Wine, es Master de Sumiller, hay, bueno, la verdad que todo el diferente tipo de profesional que se junta en los cursos de este concurso son la, la élite, digamos, a nivel mundial del vino. A mí, la verdad, para nosotros es un orgullo el poner Aragón en su sitio, ¿no?, en la materia prima que trabajamos y que hacemos en Aragón, ya no solo los productores, sino muchas veces después el procesado, ¿eh?, nosotros tenemos clientes, al final estos vernos acaban en restaurantes, en sitios que trabajan, por otro lado, muy bien la materia prima, con eso quiero decir que en Aragón tenemos muy buen producto y la verdad que el poder llevar un poco la, pues eso, la bandera de Aragón por estos concursos, la verdad que a mí me enorgullece y yo creo que es lo que nos hace falta, ¿no?, en esa parte de que nos conozcan, de que la gente poco a poco va envalorando un poco y van viendo que sabemos hacer buenos productos. Sí que es cierto que aquí en nuestra zona, pues no ha habido tradición de vermouth, sí que ha habido, en algún caso, pero bueno, se ha ido perdiendo. Y bueno, pues para mí es recuperar, pues eso, bebidas que ahora parece que vuelven, e intentar darles ese toque, pues bueno, intentar esmearnos en la elaboración y la verdad que es muy contento por todos los reconocimientos. Cabecita loca y sangría, vermouth y ginebra. Cabecita loca fue lo primero que sacamos, sí que es una bebida completamente diferente a lo que hay en el mercado, porque la elaboración de sangría suele ser casi todo industrial y con el caso de la sangría, pues se hace con buen vino, con mosto de uva, con fumos naturales, maceraciones naturales. Es un producto que nosotros, pues vimos un poco ahí el nicho de mercado, porque vimos que todo lo que había en el mercado, pues era industrial, las elaboraciones son diferentes, ¿no? Y de hecho es un producto en el que estamos muy contentos, lógicamente, donde más se nos ha conocido es a través del vermouth, porque además el vermouth, los concursos acogen la categoría de vermouth, por lo general, la sangría no se acoge en concursos, sí que hay un concurso que se hace en Madrid, que es el único concurso internacional de sangría que se celebra en España. El año pasado nos dieron medalla de oro, este año nos han dado medalla de plata y, bueno, la verdad que también vemos que se nos ha reconocido la labor, vemos que, bueno, es algo que, un producto que se está valorando, sí que la sangría es un producto que siempre ha estado desprestigiado, pues porque la tenemos mal considerada, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es revalorizar un producto que es muy nuestro también, que curiosamente donde más vendemos es en zonas turísticas, porque el extranjero la tiene mejor valorada, o no tiene un concepto tan denostrado de la sangría, y yo creo que se está dando cuenta, pues que, pues que eso, se puede hacer sangría, se puede hacer sangría de calidad, en Nacional también se está dando cuenta y la verdad que estamos muy contentos también con la sangría. Y la ginebra, pues un poco la peculiaridad de la ginebra es que el destilado es vínico, es de origen vínico, nosotros somos una empresa, los orígenes es el vino, entonces todos los productos que hacemos, pues intentamos utilizar todo lo que nos da la vid, pues desde los endulzantes para el vermo y la sangría, que es mostro de uva, hasta el alcohol que utilizamos para encabezar el vermo y para hacer la ginebra, que son destilados de origen vínico, entonces, pues la ginebra es el origen vínico, es un poco la peculiaridad, hay muy poquitas ginebras que tengan el origen del alcohol, sea de vino, son alcoholes muy puros, son alcoholes finos, son alcoholes que luego maceramos, como principalmente con enebro, pero también hay coreandro, hay cortezas de cítricos, hay alguna otra especie por ahí, pues que le dan un toque, intentamos que sea una ginebra clásica, hay el predominio de enebro, pero sí que es cierto que le intentamos dar un toque cítrico, un toque un poquito más refrescante, es una ginebra seca, en este caso no contiene azúcares, y bueno, para tener también cuatro meses de vida, pues ya nos la han premiado en el concurso de Londres, en el reciente concurso, nos han dado una medalla de bronce y la verdad que es un reconocimiento, es muy bueno.